Bueno, pues pasamos a la siguiente presentación a cargo de María del Carmen Espejel del Moral, titulada Asociación de la fibrosis periglandular endometrial con endometritis en vacas lecheras. Bienvenida doctora, adelante. Muchas gracias, muchas gracias a todos en lo que comparto la presentación. Aprovecho para felicitarlos por todos los eventos que han organizado durante esta pandemia y me es grato siempre leerlos y ver la organización con tanta profesionalidad. Felicidades. Entonces voy a empezar con la presentación, ¿ya la alcanzan a ver todos? Sí doctora, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, el tema como bien lo mencionó es la asociación de la fibrosis periglandular endometrial con endometritis en vacas lecheras. No se expanden. Ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Resulta que, bueno, todo mundo tenemos al alcance un producto o productos derivados de la leche. La leche es considerada como un producto que es obtenido a partir de la secreción de la glándula mamaria, de los mamíferos. Para que nosotros podamos tener leche es necesario tener un manejo reproductivo, administrativo, en fin, de muchos tipos en los sistemas de producción. Y les cuento esto también porque México, a pesar de ser un país importante en cuanto a producción de leche, es un país que no es soberano en cuanto a la misma. Esto quiere decir que tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar pues la soberanía alimentaria en el sentido de la leche. Ahora, voy a explicar más o menos y de manera muy breve cómo es que se lleva a cabo el manejo reproductivo en los sistemas de producción de leche. Cuando visitamos al sistema de producción tenemos ciertos indicadores que se llaman parámetros reproductivos que nos indican si el sistema de producción va bien o va mal. En el sentido de la leche, bueno, de la reproducción nosotros tenemos un intervalo entre partos. Esto quiere decir el tiempo que sucede entre el parto A y el parto B, que debe de ser más o menos de 12 a 13 meses en condiciones normales. Depende mucho del sistema de producción, pero en los sistemas de producción importantes más o menos es así. Bien, entonces, para que una vaca ve leche tiene que quedar gestante. Entonces, veamos qué es lo que pasa cuando la vaca queda gestante y llega el momento del parto. Justo cuando pare, la vaca empieza a producir una secreción que se llama calostro, que mencionó el maestro Cuella. Después de unos días se convierte en leche y la curva de producción de la leche es más o menos así, dura 305 días. Después, la glándula mamaria entra en un periodo de reposo que se llama periodo seco, que también puede variar, en teoría son 60 días, pero bueno, ya hay otras alternativas. Y entonces, de tal forma que después de cierto tiempo la vaca vuelva a parir. Hasta ahí vamos. Pues resulta que una vez que pare la vaca, para que la gestación de la vaca vean, dura más o menos 286 y 285 días. Entonces, para que el intervalo entre partos sea de 12 a 13 meses, más o menos, quiere decir que la vaca, una vez que pare, rápidamente tiene que regresar su aparato reproductor, su útero, a las condiciones normales previas a la gestación, para que pueda ésta volver a quedar gestante. Lo ideal sería en el día 90. Y entonces continuar la gestación. Sin embargo, hay muchas enfermedades que evitan que ese periodo llegue a los 90 días y que se alargue incluso más tiempo. Con esto, el intervalo entre partos se alarga y obviamente las curvas de lactación, pues van a ser más lejanas unas de las otras y en consecuencia disminuye la producción de leche. La enfermedad de las, o las enfermedades a las que me voy a referir, son enfermedades que se localizan en la mucosa del útero. Este es un cuerno del útero, tiene un perimetro, un miometro y una mucosa. La mucosa es de esta partecita en donde nosotros vemos que hay un epitelio y vemos estas bolitas. Todas estas bolitas son glándulas, son glándulas uterinas. Y esas glándulas uterinas tienen la función de producir ciertos nutrientes para que cuando se lleva a cabo la fecundación, pues mientras el embrión logre implantarse, pues pueda tener alimento para poder sobrevivir hasta que se pueda implantar y recibir alimento a partir de la propia sangre. Entonces, cuando estas glándulas están lesionadas, no se va a producir una cantidad adecuada de histotropo, que así se llama ese compuesto, y por lo tanto difícilmente podría quedar gestante esa vaca porque el embrión no podría recibir esos nutrientes y no le daría tiempo de implantarse. Bueno, esa es la fibrosis. Ahí voy a hablar sobre la fibrosis pericladulana. Cabe mencionar también que es muy común que en los sistemas de producción lecheros el endometrio o el miometrio incluso puedan contaminarse y sufrir procesos infecciosos. En este caso me voy a enfocar simplemente a los procesos infecciosos que se relacionan al endometrio, endometritis, así se llama. Bien, entonces ahora sí, la fibrosis periglanular se le conoce también como endometrosis. De hecho en equinos ya es muy, es una patología pues bastante, o bueno, reconocida más bien, y se trata de precisamente la fibrosis que ustedes pueden ver. Vean, estas tres glándulitas de aquí abajo están sanas, pero vean esta que está con los círculos. Nosotros podemos ver el círculo pequeño corresponde al epitelio de la glándula que se ve muy diferente a este. Está completamente diferente e incluso no hay células, por ejemplo, acá. Y además está rodeado de unas células que se llaman fibrograstos. Entonces, la fibrosis periglanular es la fibrosis del estroma periglandular endometrial que incluye alteraciones glandulares dentro de las zonas afectadas, como lo estamos viendo aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos, ese es un corte sin cambios patológicos aparentes con algunas glándulas normales. Vean, todas estas. Vean esta, esta está completamente fibrosada. Vean la gran cantidad de tejido conectivo de fibroblastos, fibrositos que puedan estar aquí rodeándola. Y esto lo que hace es, puede ser que comprima a esa glándula y que no funcione adecuadamente. Aquí tenemos algunas guiste de alguna de estas glándulas. De este lado tenemos otra glándula en donde el epitelio también está completamente diferente. Está rodeada por tejido conectivo, pero además hay un proceso inflamatorio cercano. Entonces, en esta patología, en equinos, ya se ha hecho una caracterización y hay seis formas. En dependencia del tejido que está alrededor, el tejido fibroso que está alrededor de las glándulas, pueden ser activas, mixtas o inactivas, en dependencia de la actividad propia de las células. Si hay fibroblastos, son activas, si son fibrocitos inactivas y si la mitad es de fibroblastos y la mitad de fibrocitos, sería mixta. Eso en cuestión a las células del estrógeno. En relación al epitelio de las glándulas, pues ahí tenemos solamente dos opciones. Cuando el epitelio de las glándulas se ve afectado como este, se le denominan destructivas y cuando no hay una o hay, no hay cambios patológicos aparentes como aquí, se le denominan destructivas. En ese sentido, entonces, podemos tener fibrosis activas o endometriosis activas, destructivas o no destructivas, mixtas, destructivas o no destructivas, inactivas, destructivas o no destructivas. Esas serían las formas. Además de ese tipo de alteraciones, se han encontrado relacionadas a ellas procesos inflamatorios como la endometritis, procesos degenerativos como ejeesclerosis, o incluso los tres en el mismo, en los mismos cortes. En yeguas les decía yo que esta endometrosis es ya reconocida, pero la etiología y la patogénesis aún no está clara. Las últimas investigaciones lo han asociado con la edad. Sin embargo, todavía falta mucho por investigar para determinar qué es lo que está sucediendo exactamente. Pero lo que sí hay es una categorización, en donde en dependencia de la historia clínica, de las lesiones que encuentran en el tejido, en algunos otros elementos, se puede establecer la probabilidad de que esa yegua pueda quedar gestante. Entonces, eso, si alguien, un reproductólogo de yeguas, toma una biopsia, tiene todos los demás datos, puede determinar qué probabilidad tiene esa yegua de quedar gestante. Esa es una ventaja en el caso de las yeguas. En las vacas, ya tiene tiempo que se ha demostrado que existe esta fibrosis, sin embargo, la categorización todavía no está completamente clara, que es parte de la línea de investigación que nosotros estamos haciendo. De hecho, esto que les estoy presentando es un pedacito de lo que nosotros estamos haciendo. Igual que en el equino, la etiología y la patogénesis no está clara. Sin embargo, algunos autores mencionan que la fibrosis, pues, es la expresión de una endometritis, y pues tiene sentido, ¿no? Muchas veces endometritis crónica, o frecuentemente en una endometritis crónica podemos encontrar fibrosis. Entonces, pero tiene sentido, ¿no? Los procesos inflamatorios que juegan dentro de la presentación de esta enfermedad. Pero también la edad y la paridad es algo que nos llama la atención y que también estamos estudiando. Sin embargo, ahora solamente nos vamos a enfocar a los procesos inflamatorios. Entonces, el objetivo del trabajo es determinar si existe asociación entre la presentación histológica de alguna de las formas de la fibrosis periglanular y la presencia, tipo, distribución y grado de los trastornos inflamatorios que podemos encontrar en el endometrio. ¿Qué es lo que hicimos? Bien, colectamos muestras de tejido, todas del cuerpo del útero, y armamos dos grupos. Tuvimos solo 36 vacas genitalmente sanas que fueron destinadas a desecho por cuestiones no relacionadas con la reproducción. Bueno, estos son los datos generales, ¿no? De 2 a 8 años, de 1 a 6 partos, con 10 agentes de 94 días. Y el otro grupo constaba de 69 vacas problemas. Estas vacas problemas sí fueron eliminadas del lato porque no quedaron gestantes después de tres servicios. Entonces, de manera rutinaria, pues, se eliminan del lato porque ya no puede ser rentable. Bien, entonces tenemos vacas sanas y vacas problemas. Tomamos la muestra del tejido, del cuerpo, del útero, las fijamos, se procesaron, se tiñeron con H, se diagnosticaron y, bueno, ya todo con los datos que nosotros obtuvimos, realizamos estadística descriptiva, la prueba de G cuadrada y el coeficiente correlación de Pearson para algunas variables. Los resultados que encontramos son estos, miren. En cuanto a las formas de las fibrosis, las vacas sanas, que no tenían problemas reproductivos en teoría, pues, fíjense que sí, sí, sí tenían. Bien, pero. Doctora, le quedan cinco minutos, perdón. Gracias, sí, 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 lo logro. Pero, este, la mayoría son activas y en ambos casos, vean, son no destructivas. En el caso de las vacas problemas, había una gran variedad, tanto de activas, sí, pero también en el caso de las vacas problemas había más destructivas. En el caso de las vacas sanas, la mayoría fueron level moderadas y las vacas problemas eran más severas. En el caso de las vacas sanas, los procesos endometríticos fueron crónicos, linfocitarios, de leve a moderado y fueron pocos, mientras que en las vacas problemas había una amplia gama, ¿no?, de ellos, como ustedes lo pueden ver. Bien, además de eso, encontramos una asociación en aquellas muestras que presentaban fibrosis con epitelios destructivos y presencia de infiltrado inflamatorio. Encontramos una correlación de 0.620, perdón por las comas, entre el grado de fibrosis y el grado de la inflamación inflamatoria. Encontramos también una asociación entre la presencia de la endometritis y de la fibrosis severa. Y, bueno, y una correlación con el número de días abiertos y el grado de fibrosis. Entonces, pues, bueno, la mayoría de las fibrosis en los bovinos son activas y leves a comparación de las yeguas. La activación de la fibrosis periglanular en el endometrio, en el caso de las yeguas, se puede observar, pues, en el curso de la inflamación y como resultado de la reparación en forma de cicatrización. Esta, la endometritis simultánea también puede conducir a la activación metabólica de las células estromales o de los miofibroblastos que pudieran estar rodeando a las glándulas por diferentes factores de crecimiento y citocinas. Sin embargo, pues, no está claro exactamente cuáles son las influencias que conducen a la activación de estas células. Todavía seguimos como que viendo qué más podemos hacer. Además, las vacas problema mostraron una mayor cantidad de días abiertos que las vacas sanas. Bueno, esto era como que lógico y se puede atribuir precisamente a la presencia de una mayor cantidad de lesiones, a la cronicidad porque tendían a ser más crónico y a la severidad de esas lesiones. En conclusión, las vacas problemas presentan con mayor frecuencia fibrosis siendo metritis que las vacas sanas. Las vacas problemas muestran con mayor frecuencia fibrosis de grado severo y de forma destructiva que las vacas sanas. Existe una asociación entre la presencia de endometritis y la fibrosis de grado severo. Se presenta un infiltrado inflamatorio periclanular en las fibrosis destructivas. Las vacas con mayor número de días abiertos presentan fibrosis severa. Las alteraciones que nosotros hemos observado, pues, definitivamente pueden influir negativamente la fertilidad bovina y en consecuencia la producción de leche. Entonces, por eso nosotros queremos seguir estudiando y continuar con el proyecto de investigación para determinar exactamente qué es lo que sucede con estos animales para evitar precisamente que continúe o mejorar el manejo de los animales para evitar este tipo de endometritis que pudieran ser sus clínicas. Entonces, con esto, pues, terminaría la presentación. Doy gracias a estos proyectos que son los que los han estado financiando para realizar la la actividad y, pues, muchas gracias por la atención. Pues, agradecemos la presentación de la doctora María del Carmen Espejel del Moral y damos paso a un par de preguntas, por favor, si son tan amables en hacerlas. Más que preguntas, está la felicitación a la doctora Espejel de parte del maestro Alan. Y yo quisiera preguntar, ¿en qué medida se afecta la producción de leche en vacas con con fibrosis? Un porcentaje, por decir. Muchas gracias al profesor Alan. Pues, en realidad, todavía no sabemos en qué medida es que se afecta. Es parte de la investigación porque es una enfermedad que en vacas apenas está estudiando. Entonces, ahorita apenas estamos estudiando qué es lo que pasa para que se forme esta patología. Y ya más adelante podríamos nosotros determinar que, a lo mejor incluso eso mismo, qué tanto impacta para la producción de leche. Lo que sí es que en conjunto impacta, ¿no? Porque al no quedar gestante los animales, pues, las curvas de lactación se van alejando y la producción de leche se ve disminuida. Pero es muy buena pregunta, ¿eh? Para formular y contestar después en algún otro comentario, ya se la contestaré. ¿Alguna otra pregunta? Pues, yo creo que esta investigación que usted lleva a cabo es muy importante, sobre todo para no mermar la producción de leche a nivel nacional. Entonces, tiene una aplicación en todo, en toda, en todo, para todos los productores, ¿verdad, doctora? Sí, esto aplica para pequeños, medianos y grandes productores. De hecho, el profesor Cuellar mencionaba un poco lo mismo, ¿no? El apoyo que necesitan todos los productores para poder tener una mejor producción y con ello una mejor calidad de vida. Lo mismo sucede con esto. Si nosotros apoyamos a aquellos pequeñitos, aquellos medianos y grandes productores, seguramente van a tener, al final, una mejor calidad de vida. Y el país, pues, podrá tener una mejor producción de leche y podrá ser soberano alimentariamente en cuanto a leche, ¿no? Y no tener que comprar tanta leche al extranjero. Así es. Pues, agradecemos su presentación, doctora Espejel, y no nos queda más que agradecerle. Gracias a todos ustedes y, de nuevo, felicidades. Gracias. Gracias.